Este día 18 de enero recordamos el nacimiento de José Luis Perales. Nació el 18 de enero de 1945. José Luis Perales nació en Castejón, España, un 18 de enero de 1945. Es un cantante y compositor español. Además de la popularidad de los temas interpretados por él mismo, infinidad de canciones compuestas por José Luis Perales formaron parte del repertorio habitual de otros intérpretes, como Julio Iglesias, Paloma San Basilio, Rafael, Rocío Jurado, Miguel Bosé o Isabel Pantoja, desde principios de los 70 cuando decidió dedicarse profesionalmente a la música. Su éxito, tanto en España como en América Latina, contrastan con la sencillez de su personalidad. Su timidez lo ha hecho rehuir las grandes campañas promocionales habituales en otras estrellas. Perales hizo su debut discográfico con el álbum Mis Canciones en 1974, en el que se aprecian influencias de la música popular castellana, tendencia que abandonaría en sus posteriores trabajos, El Pregón en 1974, Para Vosotros Canto en 1975 o Por Si Quieres Conocerme en 1976. Durante todo este tiempo, José Luis Perales continuó compartiendo sus composiciones con otras voces, hasta el punto de que el mayor éxito de Janet, cantante británica afincada en España, fue el tema de Perales, Por qué te vas, en 1976, incluida en la banda sonora del fin de Carlos Saura, Cría Cuervos. Aún manteniendo el hábito de ceder temas a terceros, en adelante José Luis Perales guardó para sí el grueso de su producción, que fue apareciendo en el mercado con total regularidad. Sí, en 1977, como La lluvia fresca en 1978, Tiempo de otoño en 1979. Temas como Un velero llamado Libertad o Me llamas lo confirmaron como el actor español de mayor popularidad y volumen de ventas a ambos lados del Atlántico. Tras un periodo de descanso discográfico que aprovechó para efectuar giras internacionales y pasar algunas temporadas retirado en su refugio de Cuenca en 1981, editó el álbum Unido de Águilas. Su elevado nivel de exigencia y calidad se puso de manifiesto en su siguiente trabajo, Entre el Agua y el Fuego, en 1982, que contiene su single de mayor aceptación y Cómo es él. Desde entonces mantuvo intacto su prestigio y publicó nueve álbumes con la misma regularidad, Amaneciendo en Ti en 1984, A Ti, Mujer en 1985, El Paso del Tiempo en 1986, Sueño de Libertad en 1987, La Espera en 1988, A Mis Amigos en 1990. En el año 2001 recibió el premio especial de la industria discográfica española por su trayectoria artística en la gala de entregas de los premios Amigo. Sus canciones más populares del género pop, folk y country latín son Un velero llamado Libertad y Cómo es él, ella y él, Te quiero, Amada mía, me llamas, a ti mujer, le llamaban loca, celos de mi guitarra, el amor y te vas, amor sin límite. Esto fue parte de la vida e historia de José Luis Perales en el aniversario de su nacimiento.